. . . . . ¿Vos escuchaste algunos ruidos raros en mi casa o algo? En estos días. Nos entraron a robar pero con llaves. Yo vivo solo, vos sabés que vivo solo desde la muerte de mi abuela te enteraste de la muerte. Sí, claro, sí, yo de hecho me levanté muy temprano ese día, fui uno de los primeros que vi a los policías me pareció. Sí, sí, sí. En estos últimos días yo estaba sacando la revista número 2 que vendo, la vendo yo persona por persona, digamos. Sí. Y me entraron y me sacaron tapas, dibujos que hago yo, pinturas que hago yo. ¿Viste las remeras de Rodolfo Walsh que yo uso? Me has cruzado usándolas durante diez años. Bueno, pero me viste que son remeras militantes. Sí, sí, sí. Me robaron ropa. Encima las cosas que no te robaron nada de valor, o sea... Sí, pero no voy a hablar de todo lo que sacaron. Igual podrían haber sacado otras cosas y no... Fueron cosas muy puntuales. Casualmente yo estoy acá... Fueron cosas muy puntuales. De valor me sacaron un libro antiguo y una cajita que tenía una cosa que bueno, no voy a hablar ahora de qué es, pero... Yo estoy acá porque ayer me robaron la mochila a la noche y me robaron con la mochila con todas las llaves adentro. Y estoy esperando el Sarrajel. Así que este... ¿No puedo entrar? Eh... Mirá vos. Eh... Y... Y... ¿Qué...? No sé qué mierda pasó. ¿Y no te esforzaron en nada? No, entraron con llave, man. Te estoy diciendo que entraron con llave. Eh... Si me... Hablé con el portero y... Me salió para el lado de los tomates diciendo que él trabajó... Eh... Como seguridad conmigo. Lucas. ¿Eh? Soy yo, soy yo. Eh... Mirá. La misma. Bueno, no sé. Después cualquier cosa tomamos un timbre y charlamos. Sí. Comenda, Lucas, perdón. Gracias. ¿Querés por uno? Sí, dale. No bajé ni... Un minuto. Eh... Para el séptimo... Bueno, gracias. Listo. Nos vemos después, hablamos. Dale.